El ingreso vos podés arrancar. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Quizá haya alguna persona que no estuvo en la reunión anterior, me presento nuevamente, soy Julia Brussone, profesora de la Universidad de San Isidro, y la universidad conjuntamente con la Municipalidad de San Isidro, por intermedio de Daniel Matos, armamos este curso de asociaciones civiles. Estuvimos la clase anterior y vimos algunas cuestiones iniciales de la asociación civil, y reitero un poquitito para todos, para que volvamos a entrar en tema de lo que estábamos viendo. Así arrancamos, porque en la clase anterior nos había quedado corto el tiempo, o sea, nos quedamos con la mitad de las diapositivas sin poder ver, así que vamos a hacer un pequeño repasito para poder entrar en tema, y vamos a seguir con lo que estábamos tratando. Me parece que estaría bueno quizá esta vez ver la primera parte que tengo de las diapositivas para terminar la temática de la vez pasada, y ahí habilitar un ratito para que podamos hacer las preguntas, de manera que no se interrumpa la exposición, y así vemos el todo, y cuando termina este bloque que es muy pequeño, ahí podemos hacer preguntas. La vez pasada yo les decía que a mí me parece muy importante el tema de las preguntas, porque con las preguntas yo aprendo, además, y cuáles son las temáticas que a ustedes les interesan, y en la medida en que las pueda responder, bueno, fantástico, si no, las averiguaré. Bueno, vamos a compartir pantalla. Antes de empezar, ¿quedó alguna duda de la vez pasada? ¿Alguien me quiere hacer algún comentario? ¿Fui re clara? Bueno, vamos a compartir pantalla. Acá estamos. Bueno, la vez pasada habíamos quedado en esta diapositiva, donde arrancábamos a ver el tema del nombre, y vimos bastante acerca del tema del nombre, así que más o menos eso ya lo voy a ver, lo voy a dar por visto. Pero me gustaría volver a esta diapositiva, que es la anterior, porque mi idea, para también quienes no hayan estado la vez anterior, es recorrer un estatuto, porque la asociación civil tiene como su primera norma, su primera ley, digamos, el estatuto, que es el documento, el instrumento que los asociados crearon para que sea, digamos, donde encuentren las normas y las reglas que van a tener durante toda la vida de la asociación. Entonces, ir al estatuto y aprender, no solo a constituir la asociación, sino a leer el estatuto, es muy importante para conocer cuál es el funcionamiento de la asociación. Más allá de que, como dijimos la vez pasada, las asociaciones civiles están, bueno, garantizadas, ¿no?, por los tratados internacionales, por la Constitución Nacional, por el Código Civil y Comercial, tenemos que el estatuto, a nosotros nos va a dar la pista, por llamarlo de alguna manera, de cómo tiene que ser la gestión dentro del ámbito de la asociación civil y cuáles son las obligaciones que en definitiva nosotros vamos a tener que cumplir frente al control estatal, digamos, para presentar los ejercicios económicos, para presentar la reforma de estatuto y demás trámites que se necesitan presentar en la dirección de personas jurídicas. Entonces, vamos a hacer el recorrido por el estatuto y vamos a ver punto por punto y luego, en una segunda parte, vamos a ver específicamente algunos temas que son importantes para saber cómo se administra la asociación civil. Desde los tres lugares. Desde el gobierno de la asociación civil, desde la administración de la asociación civil y desde la fiscalización interna que tiene también la asociación civil. Vamos al estatuto. Lo que les voy a pedir es si se pueden silenciar, así no escuchamos los ruidos ambientes y no hay acople en esta cuestión de la virtualidad. Bueno, en el estatuto, habíamos dicho la vez pasada, por eso quiero volver, ya lo dijimos, pero vamos a volver, hay dos partes, una que es el acto de constitución y la otra que es el estatuto propiamente dicho. En el acto de constitución, los asociados fundadores de la asociación civil toman la decisión de constituir la asociación civil. Cuando toman la decisión de constituir la asociación civil, deciden a la vez regirse por un estatuto. Y ahí arranca la segunda parte de la escritura o el instrumento de constitución. Es decir, el instrumento de constitución, si la hicieron antes del 2015 por instrumento privado o después del 2015 con la reforma del código civil por instrumento público, va a tener estas dos partes. ¿Qué nos pide un estatuto? Nos va a pedir, vamos a hacer una recorrida rapidita, los nombres de las personas que decidieron armar la institución, qué nombre va a tener, qué objeto va a tener la institución, cuál va a ser su domicilio, qué plazo, cuáles van a ser las causales por las que esa institución se va a disolver, se va a liquidar, cómo va a estar constituido el patrimonio, cuándo se va a cerrar el ejercicio económico, qué clases de categorías de socios va a haber, cómo va a ser el ingreso, egreso y el régimen interno de los asociados frente a la institución, cuáles van a ser esos órganos que van a administrar, fiscalizar y gobernar la asociación civil, y el procedimiento de liquidación que es el que habíamos comentado antes. Bueno, este es el repaso rapidito por las partes que van a componer un estatuto. Acá están mezcladas el acto de constitución y el estatuto propiamente dicho. Algunas de estas cuestiones van a estar en el acta y algunas otras van a estar en el estatuto, que lo vamos a ver ahora seguidamente. Pero lo importante es que el instrumento de constitución, la escritura de constitución, tiene que tener todos estos elementos. Si vamos a la siguiente diapositiva, hablamos del nombre, la vez pasada les explicaba cómo se puede llamar, la vinculación funcional y esas cuestiones. Ahora vamos a ver este elemento, el primer elemento, que son los datos personales y el domicilio o sede social. Los datos personales de los asociados fundadores van a estar en el acta de constitución. Va a tener que decir cuáles son las personas que deciden hacer la constitución de la asociación. Ahora, a ver, esperen que me dio mi machete. ¿Quiénes van a ser esos asociados, esos socios fundadores que van a constituir la asociación civil? Van a ser todas las personas que tengan capacidad, digamos, conforme lo indica el Código Civil y Comercial. Yo se los voy a detallar para que ustedes lo tengan en cuenta. van a ser las personas mayores quienes tienen capacidad para constituir la asociación civil. Las personas mayores de 18 años, antes de esa mayoría de edad, cuando estuvieran, antes de los 18, cuando estuvieran emancipados, digamos, si es que están emancipados, los menores profesionales, porque también pueden estar emancipados, y a ver qué más. Bueno, eso es, digamos, como para conocer la capacidad que puede tener la persona que va a decidir constituir la asociación civil. Es muy importante, porque a personas jurídicas le interesa un montón, y lo dice el Código Civil y Comercial, es poner todos los datos personales de los socios fundadores. Cuando se refiere a datos personales, dice, nombre y apellido completo, la fecha de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, el número de documento de identidad y CUIT, y algo importantísimo que acá no lo puse, me olvidé, es el estado civil, ah, sí lo puse, el estado civil. El estado civil de las personas. El estado civil no es solamente decir está casado, soltero, viudo o divorciado. El estado civil es decir casado en qué nupcias, en primeras, segundas, terceras nupcias, no sé, y de quién, con quién, perdón, divorciado en primera, segunda, terceras nupcias, de quién, si es viudo, en qué nupcias, el nombre de quien fue su esposa o esposo, y en el caso de que fuera soltero, tiene que decir el nombre del papá y de la mamá. Esto es muy importante porque la dirección de personas públicas lo observa y, digamos, la idea de aprender a hacer bien el estatuto es justamente que no lo observen porque, bueno, ahora tenemos la ley 15.192 que se puede hacer de forma gratuita pero si no hacer una escritura pública es muy costoso y modificar, digamos, un acta cuesta dinero. Entonces hay que poner todos los datos. Es como cuando, digamos, compramos una propiedad que vemos que el escribano escribe todos los datos. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que poner todos los datos completos de todos los socios fundadores. El número mínimo de socios fundadores es el número de miembros de la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. ¿Ok? No puede haber dos personas que constituyan una asociación civil con ocho miembros de comisión directiva y comisión revisora. Tiene que tener el número porque tienen que alcanzar los socios fundadores a cubrir todos los cargos que indica que se determinan en el estatuto. Que ya los vimos también la vez pasada pero igual los vamos a volver a ver. Otro tema importante es el tema del domicilio. Hay una diferencia que no es menor si bien es jurídica no es menor para nosotros para todos los días es la diferencia de la palabra domicilio con sede social no es lo mismo domicilio que sede social. El domicilio es la jurisdicción donde se encuentra la institución. La sede social es la calle el número de calle en el caso que sea un departamento o tiene que indicar también la localidad del partido y demás. O sea es con precisión donde está ubicada. ¿Por qué hacemos esta diferencia? ¿Por qué? Lo que se aconseja es que el domicilio es decir la jurisdicción donde se va a ubicar la institución esté dentro del estatuto y la sede social esté en el acto constitutivo. ¿Por qué? Si nosotros el día de mañana decidimos mudar la sede social si nosotros la ponemos en el estatuto vamos a tener que hacer una asamblea extraordinaria para reformar el estatuto en cambio si la ponemos si ponemos la calle en número localidad todo lo que es la sede social en el acta constitutiva solamente va a estar una reunión de comisión directiva que diga nos vamos a mudar a tal calle. Entonces esa diferencia también es importante. Entonces domicilio es la jurisdicción donde se ubica puede ser el partido también por el partido de San Isidro provincia de Buenos Aires o podemos poner provincia de Buenos Aires solamente. Y la sede social entonces por sugerencia que es el número de calle la calle el número localidad partido eso va en el acta constitutiva y ahí nos ahorramos una asamblea extraordinaria. El plazo de duración es el código civil nuevo dice que tiene que tener un plazo de duración no importa cuánto pero tiene que tener un plazo de duración lo que usualmente se pone es a perpetuidad quiere decir que la institución no tiene un final digamos que es a perpetuidad pero si queremos ponerle una asociación civil con un plazo de tiempo de 20 años o de 99 como hacen las sociedades también los socios pueden tomar esa decisión. El plazo de duración forma parte integrante del estatuto es uno de los artículos que integran el estatuto. Bueno vamos a ver el segundo punto que estaba en ese listadito que vimos al inicio que es el tema del objeto. El objeto de la institución tiene que ser acorde al interés general o al bien común. No debe perseguir un fin de lucro la vez pasada habíamos dicho que era fin de lucro lo habíamos charlado un montonazo y lo habíamos conversado también con algunas con algunos de ustedes tiene que ser preciso y determinado. Entonces tiene que perseguir un interés general o bien común debe ser preciso y determinado no puede ser altruista digamos no puede ser voy a hacer el bien a toda la jurisdicción de San Isidro tiene que ser preciso mi objeto va a ser armar un comedor escolar y voy a recibir a los niños de los partidos de o sea en el caso cultural vamos a generar actividades en el barrio o fútbol vamos a armar equipos de fútbol o sea tiene que ser preciso y determinado y no digamos idealista acá lo dice en el tercer punto no redactado en forma narrativa ni contener declaraciones de principios digamos como esto que les estoy diciendo no tiene que decir vamos a generar el bienestar para la sociedad y que todos seamos felices porque no lo vamos a lograr ojalá pero tiene que ser preciso y determinado y siempre hay dos frases que tiene que incluir y normalmente se pone ahí en el modelo del estatuto lo van a encontrar en el final que dice que las actividades el objeto no puede perseguir fin de lucro y que en el caso que se requiera va a ser llevado adelante por profesionales idóneos y habilitados quiere decir que si necesito no sé enseñar fútbol por ejemplo va a ser un profesor o sea tiene que ser ejercido por un profesional habilitado para realizar esa actividad ahora yo siempre digo ahí cuando charlo en la dirección de personas jurídicas con la gente que el objeto esto es una cuestión mía digamos que siempre ayuda entiendo que ayuda es preguntarse qué objeto qué quiero que haga esta institución y la segunda pregunta para sentarme a redactar el objeto que creo que es lo más importante y más difícil es cómo quiero alcanzar ese objeto entonces si quiero por ejemplo no sé hacer enseñar a pintar a los niños de las edades de tal y tal eso es lo que voy a tener como objeto hacer y cómo lo voy a lograr lo voy a lograr con cursos de pintura cursos de dibujo feria de exposiciones de lo que pinten los niños o sea cuando nos sentamos a pensar el objeto que en general es lo que llamamos un brainstorming es una tormenta de ideas todo lo que queremos hacer todos los fundadores se sientan y charlan yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto es condensarlo en un papel diciendo se va a dirigir la institución va a tener por objeto esta actividad y la vamos a hacer de esta manera respondiendo esas dos preguntas no nos vamos a confundir siempre teniendo en cuenta que no sea narrativo digamos que no sea una novela de migré que sea vamos a hacer que no sé que qué sé yo digamos no tenemos que ser precisos y determinados siempre sin fin de lucro bueno vamos a ver la próxima este también es un dato importante que es el tema de la capacidad lo que no tenemos que confundir al momento de redactar el objeto es mezclar objeto con capacidad qué va a ser la institución digamos cuál va a ser el objeto de la institución no es digamos que la institución tenga capacidad por ejemplo para comprar un bien inmueble para hipotecar una propiedad o para hacer un contrato o para alquilar esa propiedad la capacidad va a estar en otro artículo no es que no la va a tener sino que no es necesario que se incluya en el objeto porque cuando van a ver en la redacción del estatuto van a ver que hay un artículo especial porque como dijimos en la primera clase las asociaciones civiles pueden realizar todas esas actividades pero las actividades son no tienen que confundirse con la capacidad tratan de discernir eso qué es lo que puedo hacer con la capacidad que tiene para hacer algo con el objeto propiamente dicho y ahí les puse no confundir eso porque es muy importante punto número dos o no sé qué número patrimonio ¿qué es el patrimonio? el patrimonio es el importe digamos con el cual nace la institución al momento de que los socios se reúnen deciden primero ponemos quiénes son después ponemos cómo se va a llamar después ponemos cuál es el objeto después ponemos cuál es el patrimonio tiene que tener un patrimonio inicial la dirección de personas jurídicas en el modelo que fija habla de un patrimonio de 300 pesos pero lo importante es que vamos a ver dentro del estatuto dentro del modelo de estatuto que hay cómo se compone ese patrimonio ese patrimonio se va a componer primero que nada de las cuotas de los asociados ustedes saben que la asociación civil se compone de un grupo de asociados que ahora los vamos a ver y para ser asociado a la asociación civil hay que abonar una cuota esa cuota va a ser el primer punto del patrimonio que tiene la institución entonces si nosotros decimos por ejemplo que voy a tener un patrimonio de 300 pesos tengo que al momento de hacer la constitución tener en cuenta que el mínimo patrimonio que tiene que tener al momento de la constitución va a ser la suma de las cuotas de la cantidad de las personas que son socios fundadores por ejemplo si tengo una cuota si fijo una cuota de 100 pesos y tengo 8 autoridades el patrimonio inicial va a ser 800 pesos entonces el primer patrimonio que tiene la institución son las cuotas que abonan los asociados eso también es importante ¿por qué? porque al momento de hacer el balance para las autoridades para las asociaciones que ya están constituidas y que saben de este tema y que están más cancheras porque en algunas cosas saben ustedes más que yo eso no tengo duda es importante que el contador incluya porque a veces pasa que se presentan balances donde el contador no incluye el valor de la cuota entonces el valor de la cuota digo el pago de las cuotas de los asociados entonces el contador tiene que tener en cuenta que se trata de una asociación civil y que el dinero que aportan los asociados con el concepto de cuota forma parte del patrimonio ¿qué más forma parte? los bienes que tenga en la actualidad y que los que vaya adquiriendo si la institución se compra un bien lo va adquiriendo las donaciones que reciba los legados el producido de las rifas festivales todo eso va a ser el patrimonio de la institución pero nosotros al momento de la constitución vamos a denunciar el patrimonio inicial ¿ok? de todas formas va a haber un artículo donde específicamente va a decir esto digamos el patrimonio de la institución se va a componer de la cuota del asociado de los bienes que reciba de las donaciones que reciba porque eso va a estar incluido en el estatuto por eso es que lo vemos acá bueno a ver vamos a ver la próxima otro punto importante del estatuto son los esperen me fui son los asociados van a ver que dentro del estatuto va a haber un sector especial que va a hablar de los asociados la clase las categorías y los tipos de asociados van a ser decididos por los socios fundadores y esto va a tener íntima relación con la actividad o el objeto que tenga la institución por ejemplo si yo voy a hacer una institución de fútbol voy a tener socios cadetes porque porque los chicos juegan al fútbol los más chiquitos y qué sé yo qué sé cuánto ahora si es una institución de jubilado jugando a las bochas a lo mejor no me interesa tener socios cadetes pero sí me interesa por ahí tener socio benefactor entonces digamos la clasificación de la categoría de asociados va a tener relación con la actividad o el objeto que tenga la institución acá les puse un párrafo que a mí me parece importante es que cuando se establezcan los asociados y las categorías de asociados no se admiten discriminaciones arbitrarias de cualquier índole ni discriminaciones ni frases que limiten los derechos a los beneficios por razón de sexo nacionalidad creencia religiosa política edad raza condición social ni cualquier otra análoga quiere decir no se va a admitir que solamente pueden ser socios los argentinos o solamente pueden ser socios los que pertenezcan a la religión católica apostólica romana o sea no puede haber discriminación por nacionalidad creencia religiosa política o sea porque pertenezcan a un partido otro no esas discriminaciones están prohibidas y acá lo que hice fue como las como las categorías de asociados las decide cada institución lo que hice fue darles unos ejemplos de las de las de los socios de la categoría de las categorías que más se usan en estos modelos en estos digamos en las asociaciones los socios activos en general están se llaman socios activos o socios plenos son digamos los primeros y los que en general tienen que estar salvo que tengan otro nombre que son los socios que tienen voz y voto en las asambleas que son los que pueden elegir y pueden ser elegidos como autoridades después tienen los socios adherentes que tienen voz pero no tienen voto en la asamblea los socios cadetes acá por ejemplo les puse los clubes deportivos suelen adoptar para incorporar a los menores de 18 años a las actividades a ver si tengo algún otro acá abajo no lo veo no los socios vitalicios en general son los socios que alcanzaron una cantidad de años dentro de la institución y que tienen una antigüedad y entonces les hacen un descuento en la cuota en la cuota social los socios honorarios que es una categoría honorífica por ejemplo puede ser normalmente utilizada para agradecer o distinguir a los socios que hayan prestado importantes servicios a la institución de repente tienen un socio que hizo un aporte importante o que participó de una manera ganó la regata que se yo pueden nombrarlo como socio honorario y los benefactores que son aquellos que hayan aportado por su propia voluntad una determinada contribución lo mismo entonces acá les dejé puede haber más puede haber otros nombres lo más importante es que se aclare al momento de armar el estatuto quienes tienen voz y voto en el momento de la asamblea porque hay quienes pueden hablar exponer sus ideas y no tienen digamos el derecho político del voto en el momento de la elección de las autoridades pero bueno les dejé más o menos un ejemplo de lo que podían llegar a ser dentro del estatuto van a ver que también van a encontrar aparte de determinar la categoría de los socios que son los que vimos antes cuál va a ser el procedimiento de admisión de los socios cuáles son los derechos y obligaciones que tienen esos socios cuál va a ser el procedimiento en el caso de incumplimiento y cuáles van a ser las sanciones que se van a aplicar entonces van a leer seguramente que la comisión directiva se reserva el derecho de la admisión de los socios o que tienen que ser presentados por otro socio que le dé una carta de recomendación bueno cuál es el procedimiento para admitirlo con el socio también va a decir cuáles son los derechos y obligaciones la primera obligación que tiene el socio van a encontrar ahí cuando le dan el estatuto es pagar la cuota el socio para poder acceder digamos a todo lo que es la actividad de la institución tiene que pagar la cuota esa es su primera obligación después hay un montón de obligaciones que tienen que ver por ejemplo con no sé el decoro van a leer van a leer cuando lean el estatuto van a encontrar esto van a encontrar todas las obligaciones que tiene y los derechos ¿no? también el procedimiento en caso de incumplimiento de las obligaciones también es importante porque puede ser que algún asociado cometa alguna falta por ejemplo no sé una pelea entre dos asociados en un club se enojaron se pelearon uno le tiró el vaso al otro eso genera una sanción entonces tiene que establecer el estatuto también cuál es el procedimiento para la sanción y esto tiene que ver con también una norma constitucional que es el derecho de la defensa o sea el asociado tiene que tener derecho a defenderse entonces ahí en el estatuto van a encontrar un procedimiento para el caso del incumplimiento entonces no puede ser que la comisión directiva no le tiró el vaso directamente lo sancionó y exclusión no tiene que decir se denunció esta falta le vamos a dar un traslado al asociado para que el asociado pueda ejercer su derecho de defensa decir no yo no tiré el vaso el vaso justo que me levanté ese patinó se cayó y cayó sobre él o sea no hubo una agresión o sea tiene que existir el derecho de la defensa eso es muy importante en todos los estatutos en el estatuto modelo está pero si 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 alguno quiere hacer su propia redacción es un tema importante y en el caso de las sanciones van a ver que existen diferentes sanciones puede haber un apercibimiento puede decirle la comisión directiva referentada por la asamblea decir bueno lo apercibimos a que no vuelva a ocurrir esto o puede haber una sanción de cesantía o puede haber una sanción de suspensión o puede haber una sanción hasta de exclusión si la falta es muy grave eso en cuanto a los asociados por eso digo el estatuto nos da a nosotros es como inicié la charla las pautas para ver cómo nos administramos dentro de la asociación civil vamos a la parte de los órganos también vamos a encontrar en el estatuto los órganos sociales los llamamos órganos órganos sociales porque son órganos colegiados es decir no están integrados por una sola persona sino que están integrados por varias personas el estatuto va a tener que decidir por cuántas personas van a formar ese órgano social ¿cuáles son los órganos sociales? son tres porque son tres formas de administrar una institución son el órgano de administración y representación que va a ser la comisión directiva el órgano de fiscalización que va a ser la comisión revisora de cuenta y el órgano de gobierno que en definitiva va a ser el que manda y que va a decidir las cosas más importantes que es la asamblea entonces las asociaciones civiles tienen tres órganos órgano de administración órgano de gobierno y órgano de fiscalización van a ver que dentro del estatuto dentro del estatuto van a encontrar cuáles son las funciones que va a tener cada una de estos órganos dentro de la institución y esto también está relacionado y lo vamos a ver más adelante con ese famoso ejercicio económico que tenemos que presentar todos los años en persona jurídica con lo que es la memoria el balance y el bravo eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero lo importante es que el estatuto tiene que establecer cómo va a estar compuesta la comisión directiva la comisión revisora de cuentas y la asamblea y acá cuando les puse asamblea a ver les puse es el órgano de gobierno compuesto por todos los socios también es colegiado ¿quiénes son los integrantes de la asamblea? todos los asociados con derecho a voto entonces ¿quiénes son los miembros de comisión directiva? todos los que dice el estatuto presidente, vice, papá ¿quiénes son los miembros de la comisión revisora? los que dice el estatuto revisor de cuentas titular revisor de cuentas suplente ¿quiénes son? ¿quiénes se integran en ese órgano de gobierno de la asamblea? todos los asociados con derecho a voto vamos a ver la próxima dijimos que el mínimo era siete personas y también el estatuto nuevo ahí que estamos bien estábamos viendo con Daniel Matos el nuevo que dice ocho personas y yo soy partidaria también de las ocho personas que son presidente, secretario tesorero vocal titular y vocal suplente a mí me parece importante también agregar al vicepresidente porque puede ocurrir cualquier cosa con el presidente y es importante que la figura del vicepresidente exista y acá les puse algunos datos que me parecen también importantes al momento de la redacción es que no se permite la reelección indefinida no puede tener siempre los mismos los mismos miembros de la comisión directiva tienen que tener una duración el mandato en el caso de la dirección de personas jurídicas se permite un máximo de cuatro años quiere decir que yo puedo tener una comisión directiva que dure un año o que dure hasta cuatro años no se puede siempre elegir el mismo eso también es una cuestión importante dice que pueden ser reelectos en el mismo cargo una sola vez por una sola vez consecutiva y en diferentes cargos por cuatro y en distintos cargos si pueden ser reelectos o sea lo que no pueden es ser siempre presidente siempre presidente siempre presidente o siempre vocal bueno ¿qué tarea le corresponde a cada una? a cada una en la comisión directiva vamos a ver como dije antes la comisión directiva ahora vamos a entrar en la comisión directiva después vamos a ver la comisión revisora de cuentas y la asamblea la comisión directiva dijimos entonces que tiene la función de la administración y representación y va a tener a su cargo todas las tareas de dirección administración y representación de la sociedad Roberto me esperás un chiquitín que dijimos que cuando cerramos este tema habilitamos las preguntas va a convocar a la asamblea va a ejecutar las resoluciones va a resolver como dijimos antes la admisión amonestación suspensión cesantía de los asociados entonces la comisión directiva va a tener esta función de administrar ok y representar a la asociación vieron que no sé el presidente con la firma del presidente con la firma del tesorero pueden ir al banco y les piden siempre en el banco el famoso anexo 7 que tenga todas las autoridades bueno porque tienen la representación legal y son quienes tienen a cargo la administración también de las de la institución la comisión revisora de cuentas tiene dijimos como mínimo dos dos miembros que van a ser el revisor de cuentas titular y el revisor de cuentas suplente lo mismo las mismas pautas para la reelección y para la duración de los mandatos comisión revisora de cuentas entonces el órgano de fiscalización que va a ser el que examine los documentos va a fiscalizar la administración comprobando el estado del patrimonio digamos que vaya de la economía que va llevando adelante de las finanzas que lleva adelante la comisión directiva y va a dictaminar sobre la memoria el inventario el balance el cuadro de gastos y resultados es muy importante esta función la tiene porque es el órgano de fiscalización es como digamos me viene la FIP porque fiscalización suena es como que va a estar ahí controlando que hace la comisión de administración que va a ser la comisión directiva hay un detalle muy importante tanto para el estatuto como para después el funcionamiento de la asociación y es que los miembros de la comisión directiva no pueden tener relación de parentesco con los miembros de la comisión revisora de cuentas es decir no puede estar el esposo como presidente y la esposa como revisora de cuentas o el hermano y el otro hermano en una y otra comisión porque se supone me supone no porque la función de la de la comisión revisora de cuentas es fiscalizar la comisión directiva entonces no puedo tener a un pariente mío digamos como presidenta para que me controle entonces no puede haber esa relación de parentesco si puede haber relación de parentesco dentro de los miembros de la comisión revisora de cuentas o dentro de los miembros de la comisión directiva quiere decir que el presidente y el secretario pueden ser hermanos lo que no pueden es estar en diferentes órganos bueno sigamos con el próximo bueno acá les copié el modelo de la de la de la cláusula que dice la institución será ya ven cómo está redactada la institución será dirigida y administrada por una comisión directiva lo dice la misma cláusula dirigida y administrada compuesta por presidente y vicepresidente habrá además una comisión revisora de cuentas integrada por lo que decidan los socios fundadores y el mandato durará en este caso les puse cuatro años yo lo que sugiero es que no sea un año porque si no pasa muy rápido la institución entonces como mínimo dos años para que digamos tengamos tiempo de preparar todo además vamos a ver más adelante que presentar un montón de declaraciones juradas y de papeleta que digamos hacerlo todos los años es engorroso entonces lo bueno es que la duración del mandato siempre sea más distante para poder acomodarnos asentarnos este y demás a ver la próxima diapositiva gobierno el gobierno dijimos entonces que está dado por la asamblea la asamblea es está integrada por todos los asociados que tengan derecho a voto la asamblea va a ser convocada por la comisión directiva y como condición tienen que tener los las cuotas al día para poder acceder a la votación y poder tener las facultades y van a ver que el mismo estatuto les dice que va a haber dos clases de asamblea una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria la asamblea ordinaria es la que vamos a hacer todos los años y la asamblea extraordinaria es la que se va a convocar para un tema específico acá se los puse dice son las que las ordinarias son las que tratan las cuestiones ordinarias por ejemplo el ejercicio económico la elección de autoridades el aumento de la cuota a veces el estatuto puede decir que se faculta la comisión directiva a aumentar la cuota y otras veces dice que lo tiene que refrendar la asamblea la extraordinaria va a ser por ejemplo quiero vender la propiedad del club no puedo venderla si no lo someto a una asamblea extraordinaria porque si no es un acto de administración sino que es un acto de disposición la venta es una decisión trascendente la tiene que decidir una asamblea extraordinaria no sé la decisión de la disolución y bueno y un montón de cuestiones que yo acá se las estuve detallando a modo de ejemplo no todas las asambleas extraordinarias se presentan en la dirección de personas jurídicas ok eso también hay que tenerlo en cuenta vamos a ver más adelante cuáles se presentan y cuáles no pero lo importante es saber que está integrada por todos los asociados que tengan la cuota al día y que tengan el derecho según el estatuto de votar y puede haber dos clases la ordinaria y la extraordinaria vamos a ver el otro punto acá bueno les copié el modelo para que podamos asociarlo al estatuto entonces la asamblea ordinaria se reunirá una vez al año se convocará con 30 días de anticipación deberá celebrarse dentro de tantos meses y qué es lo que va a hacer la asamblea extraordinaria será convocada el efecto estas cláusulas si bien están en el estatuto modelo que yo ya le subí a la plataforma que ahora después les voy a mandar cómo es el tema para poder acceder a la plataforma para quienes todavía no hayan podido hacerlo las transcribí porque lo que quiero es que todos aprendamos a relacionar la vida de la institución con el estatuto porque como les dije como digo siempre en el estatuto está la clave o sea cuando tenemos una duda vamos a leer el estatuto que seguramente el estatuto nos va a dar la idea de lo que está pasando por último las pautas de disolución y liquidación que es esto va a haber una cláusula especial que también está en el modelo del estatuto que les dice que en el caso de decidirse la disolución de la institución se va a decidir por una asamblea extraordinaria nunca se decide por una asamblea ordinaria sino que tiene que haber una asamblea extraordinaria que va a tener dos partes una decisión de disolución y de nombramiento de liquidador y una segunda parte de liquidación propiamente dicha cuando el liquidador presenta las cuentas el balance de liquidación y es aprobada por la otra asamblea pero lo importante los efectos del estatuto cuando lo iniciamos es que tenemos que buscar los datos de una entidad beneficiaria porque como dijimos con el tema del fin de lucro que las ganancias que tuviera la institución vuelven a la institución nadie puede el dinero que ingresa no puede distribuirse entre los asociados ni entregarse a terceros ese remanente una vez que la institución se disuelva tiene que ser donado a una institución de bien público entonces en el mismo estatuto tenemos que poner a qué institución nosotros queremos donar entregar el remanente de lo que quede aunque sean mesas sillas lo que quede en el caso que se disuelva ahora como dije antes yo no soy contadora pero sé que acá en la sala hay algunos que son contadores es importante que la institución a la que nosotros designemos como beneficiaria tenga las exenciones fiscales que nosotros necesitamos para después tener esas exenciones fiscales también y eso punto número uno punto número dos tratar de buscar una institución que tenga los papeles al día digamos a mí cuando me preguntan digo a los bomberos de San Isidro porque me parece digamos o la cooperadora del hospital digamos porque son instituciones que tienen en general tienen sus papeles al día cumplen con las normas y demás entonces siempre es conveniente eso y al momento de armar el estatuto lo que tenemos que hacer es denunciar el número de matrícula y número de legajo de esa institución si nosotros decidimos dárselo a qué sé yo a una institución de bien público que está en capital federal vamos a tener que agregar un certificado de vigencia de esa institución para que sea aceptado en personas jurídicas si elegimos una institución que sea de la provincia de Buenos Aires basta con denunciar el número de legajo y el número de matriz entonces resumiendo tenemos el instrumento de constitución no es tan largo el estatuto o sea parece re largo cuando uno lo ve pero no el instrumento de constitución que tiene esas dos partes el acta de constitución y el estatuto propiamente dicho el acta de constitución que es la decisión de los socios que deciden regir su vida institucional por este estatuto dos puntos artículo primero segundo tercero todo eso forma el estatuto bueno a ver hasta acá vamos a ver si alguien ahora sigo con la parte de lo que se presenta en personas jurídicas pero me gustaría saber si hay alguna pregunta a ver acá tengo algunas preguntas buenas tardes a todos recién veo las buenas tardes dice la actividad debe ser Dani la actividad debe ser dirigida por un personal habilitado o puede ser idóneo pueden poner las dos cosas en el estatuto idóneo o habilitado ok no es necesario que sea solo habilitado puede ser idóneo si renuncia un socio en qué asamblea no la renuncia es libre el socio puede renunciar directamente presentando su renuncia a la comisión directiva no tiene digamos no tiene que hacerlo frente a la asamblea el socio presenta su renuncia y la comisión directiva le acepta la renuncia no hay asamblea para eso ¿qué sucede en caso de quiebra en lugar de disolución? la quiebra la tiene que decidir o sea la presentación en quiebra la tiene que decidir también una asamblea extraordinaria y se puede presentarse la quiebra o sea si da lugar digamos si la decisión de la asamblea extraordinaria no es la disolución sino es la quiebra se toma la decisión por asamblea extraordinaria y se presenta ante el juzgado competente para peticionar la quiebra judicialmente pero también puede ser objeto de quiebra de concurso y de quiebra pero ahí va a ser el juez digamos también porque lo que va a haber es un administrador lo que se logra con la ¿qué hace la quiebra? La quiebra en realidad lo que hace es juntar digamos el patrimonio que tenga la institución y pagarle es lo mismo que hace en el momento de disolución pagar a los acreedores y después lo que queda el remanente va a la institución del bien público cuando la institución quiebra es porque no alcanza el dinero que queda y empiezan a tener juicios y digamos ejecuciones por parte de los acreedores entonces los asociados lo que hacen es decidir entregarle al juez para que el juez haga la distribución pero sí se puede pedir la quiebra o sea la asamblea por la asamblea extraordinaria puede decidir decretar la quiebra presentarse en quiebra la presentación se hace entre el juez con Betel después ¡uh! que larga está a ver dice Soles de San Isidro en 2017 armamos una asociación en Cava que actuaba fundamentalmente en San Isidro pero luego nos extendimos a varias provincias cuando quisimos inscribirla en provincia no sirvió nada de lo realizado decidimos armar otra asociación una vez presentada toda la documentación nos devuelven los problemas diciendo que hay conflicto con el nombre dato incomprobable hasta el momento cuando lo hicimos anteriormente ya habíamos sorteado el tema luego vuelve el trámite porque objetan el objeto veremos qué se les ocurre ahora pregunta en provincia ¿es habitual estas demoras y trabas? buscamos realizar tareas sociales hay demoras y costos que son insostenibles ¿alguna ayuda para dirigirnos? gracias por el curso no, por nada bueno la primera pregunta que es muy común a todos es el tema del nombre lo vimos la vez pasada hay que tratar de ser original con el nombre hay que tratar de buscar mucha creatividad es muy difícil encontrar un nombre yo lo que sugiero siempre es googlearlo o buscar algún nombre que tenga que ver con alguna personalidad relacionada a la actividad que se va a hacer pero digamos la dirección de personas jurídicas no tiene una base de datos donde consultar el nombre yo sé que en la IGJ en Inspección General de Justicia si existe esa base de datos pero en la provincia no hay esa base de datos entonces lo que hay que hacer es iniciar la reserva de nombre cuando se rechaza en el mismo expediente proponer cinco nombres más y así siguiendo digamos hasta que acepten el nombre no tenemos la posibilidad lo que sugiero es que antes de hacer la escritura de constitución hagan la reserva de nombre porque la reserva de nombre o sea el nombre desaprobado va a generar que después tengamos que hacer otra escritura complementaria y eso genera un costo mayor entonces es mejor hacer primero la reserva de nombre para tener asegurado el nombre y después hacer la escritura o sea no tengo nada más para decirte porque es eso es dato incomprobable porque es verdad o sea no hay una base de datos para poder verificarlo con relación al objeto que dice que acá que te vuelve el trámite por el objeto tenés que tener en cuenta lo que hablamos recién del objeto tenés que pensar en no hacer no sé cómo es la redacción pero no hacer una redacción narrativa no hacer una redacción precisa determinada y que responda a esas dos preguntas que yo les dije recién que ahí me parece que digamos como que es la mejor orientación qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer y agregar la frase que recién acá uno de ustedes dijo que es el tema de en el caso de las actividades serán realizadas por personal habilitado o idóneo no sé qué se le va a ocurrir ahora pero yo lo que digo yo lo que digo es que fíjate y compara digamos ahora nosotros vamos yo subo todo esto al curso al campus de la universidad ahí van a tener las clases y también tienen los powerpoint y fíjate a ver si ahí podés encontrar alguna clase de dato digamos para que puedas orientarte un poquito mejor con la reserva de nombre aunque esté iniciada la constitución se puede hacer una reserva de nombre independiente digamos antes de hacer intentarlo con la estructura complementaria hacer una reserva de nombre aparte y una vez que está aprobada la reserva de nombre sigo con la constitución para no para no generar más costo porque la verdad es que es carísimo o sea ¿cómo es la presentación de la renuncia? ¿por escrito? me imagino que es la presentación de socio la renuncia tiene que ser presentada por escrito sí en realidad hay que mirar primero lo que dice el estatuto pero en general es por escrito ¿ok? Raúl de olivos bueno Marita me pregunta y si es una parroquia se nombra como beneficiaria ¿qué documento se necesita? ¿soy certificado de culto? no la parroquia no digamos no está inscripta no puede presentarse se puede presentar una institución que tenga personería jurídica no la parroquia respecto de los mandatos del presidente perdón Julia si ahora interrumpirte porque tuve un caso igual al de Marita que es la representante ante persona jurídica del municipio de Vicente López y la respuesta es el obispado que si tiene la personería jurídica y luego el obispado es quien decide a qué parroquia va a ir los remanentes en caso de disolución hay que tener mucho cuidado cuando se designa ese tipo de cosas porque puede pasar como esto esa perpetuidad dentro de X cantidad de años ninguno de todos nosotros va a estar y hay que ver qué decide el obispado en ese momento entonces yo sugeriría que cuando quieran poner un caso así bueno chequen bien cuáles serían los posibles escenarios a futuro Muy bien no sabía lo del obispado o sea muy buen muy buen dato gracias Daniel porque porque es importante porque a veces si lo primero que se nos ocurre es designar a la parroquia y no pero si se puede al obispado y como vos decís tener en cuenta eso muy bueno todos aprendemos vuelvo a decir bueno alguien más quiere hacer alguna pregunta Daniel un comentario tuyo la palabra no tenés más preguntas veo otra de Roberto ah no la vi respecto de los mandatos vamos Roberto tu pregunta respecto de los mandatos del presidente las instituciones ya conformadas que no especifica ni prohíbe un límite no Roberto Roberto de ¿cómo se llama? del lazo Roberto no o sea nosotros el tema es así hay instituciones que son muy muy antiguas y que tienen un estatuto muy antiguo con normas que estaban vigentes al momento en el cual se decretó ese estatuto la institución tiene que respetar su estatuto digamos y después si persona jurídica le exige una adaptación exige la adaptación pero digamos la la norma para la institución es la que dice el estatuto dice ¿hay casos de asociaciones creadas del último año? no entendí la pregunta Raúl ¿querés habilitar el micrófono y me contás? me decís ¿está Raúl por ahí? ¿vos la entendés Daniel? estoy veo la pregunta pero no la veo Raúl porque hay muchos participantes así de Raúl Poletis y podrás entrevistarte entrar directamente al diálogo ahí está Raúl ah hola Raúl estás este espera hola ahora sí bueno mi pregunta es si en el último año porque la ley se creó el año pasado por lo que me dijeron en octubre del año pasado si se han creado instituciones nuevas con esta ley esa era mi pregunta a ver Daniel tuvo la ley 15192 decís ¿no? ahora la vamos a ver en la explicación cuando se inicia pero pero si querés contestar Daniel vos que tuviste la primera experiencia de constitución sí Raúl ¿cómo estás? la implementación es realmente nueva pero muy nueva no lleva más de 20 días no sé si llega al mes y ya tuve la experiencia de poder hacer las primeras constituciones al menos la carga virtual lamentablemente en mi distrito en San Isidro no el convenio que firmaron con PAMI con ANSES no habilita a las sedes que tiene PAMI ANSES en mi distrito tampoco en Vicente López tampoco en San Fernando lo más cercano que tengo es un ANSES en Don Torcuato ya pedí turno para tres entidades y estamos esperando así que por el momento la experiencia que tenemos es la carga virtual y la solicitud de turno vía un mail a un mail que designaron que designó el ANSES y que designó al PAMI hay un tema la verdad la carga es fácil es sencilla es mucho más sencillo que hacer el estatuto tal cual lo está explicando Julia porque piden muchísimas menos condiciones si hacen mucho hincapié en el tema de las incompatibilidades directamente no te rechaza la carga cuando detecta que hay una persona que al cargar estado civil soltero y cargar nombre de la mamá y el papá cuando aparece la mamá o el papá en otro cargo y querés darle ingreso te termina avisando salta un gráfico que termina avisando de que hay incompatibilidades detectadas te marca la incompatibilidad detectada y te permite volver hacia atrás y corregir la carga con otra persona que justamente no sea incompatible con alguna de las personas que están integrando la asociación y además los objetos sociales están precargados determinados que tengo ahí armados claro para todos por igual con lo cual si querés hacer alguna alguna especificación respecto al objeto no te lo permite ya está precargado como también está precargado la cantidad de personas son ocho más un autorizado a realizar el trámite no podés cargar ni 10 ni 7 esas serían las diferencias y una cuestión que también me llamó la atención es que en esa carga virtual de este estatuto para las entidades a crearse dentro de la ley 15192 no hace referencia alguna a entidad beneficiaria en caso de disolución no te pide ninguna entidad beneficiaria esas serían las cuestiones centrales los fondos pasan directamente a la provincia en ese caso los fondos pasan directamente a la provincia en el caso de disolución los fondos van directamente a la provincia esa es la pauta que establece el estatuto modelo decido hacer un comentario acá Sara me pregunta podemos presentar por esta ley una reforma de estatuto no Sara no no zafamos tenemos que hacer la reforma con la asamblea extraordinaria y presentarla normalmente es solamente para la constitución y de a poquito vamos a ir haciendo se van a ir agregando cosas virtuales seguramente que sí no y lo que les quería agregar a lo que decía Daniel que Daniel me dijo es más fácil el estatuto virtual a como lo explicó Julia eso no exime de que tenemos que leer el estatuto hay que leerlo ok es muy importante leerlo es un plomazo pero hay que leerlo o sea porque ahí está todas las pautas bueno algún comentario más no bueno avanzamos voy a ir a la próxima diapositiva ah no tengo que seguir con la misma bueno voy a pasarlo rapidito les cuento cómo es rápidamente en este caso estamos hablando de del inicio de la constitución ahora ya no es como leemos el estatuto y demás ahora es que hacemos cuando tenemos el papel que nos dio el escribano en el caso de la constitución por escritura pública es muy sencillo el inicio porque con la escritura esa escritura de constitución va a tener ese modelo todas las declaraciones juradas todos los nombres todas las firmas todo lo que necesitamos para poder presentarlo por lo tanto ese instrumento se autoabastece vamos a necesitar la minuta rogatoria la escritura de constitución que ya va a contener el acta el estatuto todas las declaraciones juradas malas aceptaciones de cargo si seguimos el modelo de personas jurídicas que es lo que yo sugiero y una copia certificada la copia certificada puede hacerla el escribano o también en la oficina de la dirección de personas jurídicas nos encontramos habilitados para hacer una fotocopia gratuita una certificación perdón gratuita del instrumento de constitución y eso se presenta en la dirección de personas jurídicas que hay que abonar las instituciones las asociaciones civiles no pagan tasa fiscal acuérdense eso porque muchas veces a la dirección de personas jurídicas vienen con el comprobante ya pago y no pagan tasa fiscal tienen que pagar lo que llamamos la tasa de traslado porque digamos es porque es la tasa que se paga para el traslado internamente del expediente y tienen que pagar la y en el caso que lo quieran pueden pagar una tasa preferencial para que la institución digamos se inscriba más rápido la próxima acá les puse la foto de una de una minuta rogatoria para que sepan cuál es el formulario esa es la minuta es la que van a tener que completar en el caso de la constitución y como ven tienen un montón de cuadraditos en todos esos cuadraditos hay diferentes trámites que se realizan eso quiere decir que esta minuta rogatoria va a servir para todos los trámites no sólo para la constitución sino también para el resto de todos los trámites que quieran hacer en la dirección de personas jurídicas y ahora vamos a ir a la 15192 que es la que recién decía Daniel que tiene y consultaba ahí la reforma también no me acuerdo quién era que consultaba para ver si se puede hacer una reforma no la ley solamente permite la la constitución no el resto de los trámites que se tienen que hacer por las vías normales cuáles son cuáles son las asociaciones civiles que se pueden constituir por este mecanismo también un poco para ver lo de Raúl que quizá quiera constituir una asociación civil tiene que ver cuál es el objeto si el objeto para poder entrar en el marco de esta ley el objeto tiene que ser uno de estos que están acá no otro sólo estos el objeto es club de barrio centro de jubilados centro cultural sociedad de fomento jardines comunitarios y comunidades migrantes quiere decir que si yo quiero hacer una institución que tenga otro objeto que no sea este no puede utilizar este esta carga web y ahora y digamos y y la constitución gratuita por oficial público solamente estos objetos ¿por qué? porque como les decía Daniel recién es una carga web entonces significa que nosotros vamos a ir cargando los datos que el sistema nos va a pedir cuando hay un cuadradito y hay un momento en el cual tenemos que elegir el objeto de la institución lo que tiene de bueno es que ahí ya no vamos a tener el problema como tiene soles de San Isidro que les rebotan a cada rato el objeto porque el objeto ya está armado está preestablecido y lo fija personas jurídicas pero ahí me van a hacer elegir ¿cuál es el objeto? yo tengo que elegir si va a ser un club de barrio un centro de jubilado un centro cultural y tal como decía Daniel no se puede modificar está expresamente puesto ahí y estos son los objetos otros no se pueden quiere decir que bueno no se me ocurre pero digamos si quiero ser un objeto de otra cosa no es no está comprendido ¿qué debemos hacer para constituir de acuerdo a esta a este sistema de la 15.192 primero como siempre la reserva de nombre antes que nada tienen que hacer la reserva de nombre para que no pase digamos el rechazo igualmente el sistema pide la la reserva de nombre en el caso de la carga web hay que hacerla sí o sí cosa que no pasa con el que se hace por cintura pública luego hay que completar ese formulario de adhesión se llama formulario de adhesión porque es el mismo sistema al que nos va a ir preguntando por ejemplo cuando cargamos el nombre de las personas que van a constituir la institución va a ser el nombre de la primera enter el nombre de la segunda enter el nombre de entonces por eso se llama formulario de adhesión porque ya está todo armado el formulario lo único que nosotros hacemos es cambiar los datos variables los nombres de las personas el nombre de la institución el patrimonio todos los datos que el sistema permite que se pueda modificar el resto está todo armado por eso hay mayores posibilidades de que sea aprobado y no rechazado como muchas veces ocurre y acá les puse ¿qué preguntas nos hace el sistema? el nombre de la institución de la sede social acuérdense de la diferencia entre sede y jurisdicción ahí van a ver que en el sistema web de este de la carga web van a completar la la sede social que vendría a ser la calle el número la localidad se los van a incluir directamente en el acta no en el estatuto en el estatuto van a poner jurisdicción de la provincia de Buenos Aires justamente para esto para que ustedes en caso que se cambien de sede no tengan que hacer la reforma eso ya está previsto ahí en ese estatuto van a tener que definir cuál es el monto de la cuota social que van a tener que pagar los asociados cuál va a ser el patrimonio que lo vimos recién cómo se constituía básicamente y acá como decía Daniel agrega una figura más que es la del vicepresidente y pide ocho autoridades esto es lo que el sistema nos va a ir pidiendo para tener en claro qué nos va pidiendo a medida que va avanzando acá les puse el dibujito del sistema de adhesión o sea cómo es la foto o sea le saqué una foto al sistema este para que conozcan cómo tenemos que completarlo nos va a pedir el número de legajo eso nos lo va a dar la reserva de nombre cuál va a ser la denominación definitiva aprobada traté de hacerlo bien claro pero como es es una foto como que me salió pero bueno ustedes lo van a encontrar en el sistema y van a ver que esta es la pantalla que va a aparecer en la computadora y acá como les decía o sea van a tener el alta del socio van a completar todos los datos con el alta del socio y después les va a poner agregar persona le ponen enter y agregan otra persona y así van agregando datos ¿cuáles son los organismos? que es lo que decía recién Daniel a los que tienen que mandar el mail para solicitar el turno y demás es ANSES y PAMI por ahora y como nos dijo Daniel hay pocos no sé cómo se dicen organismos cómo se dicen delegaciones delegaciones habilitadas todavía para poder certificar estas firmas pero digamos por lo menos acá tenemos a Daniel que yo no tengo idea todavía ninguna más que lo teórico no tuve experiencia ninguna pero sí bueno ahí Daniel lo hizo y dice que es muy sencillo y muchas gracias bueno ¿algún comentario? hay un par de preguntas Julia ah bueno vamos a ver había llegado a la de la red ¿qué paga la creación de la asociación y los costos? como les dije no tienen que pagar tasas fiscales en el caso de iniciar en una delegación tienen que pagar la tasa de traslado y en el caso de querer que sea rápido pagan una tasa preferencial que puede ser de 1, 4 o 15 días y va a variar la cantidad de plata digamos a la rapidez un día más cara 4 días 15 días es menos cara tengo a mi gatito que me está llamando a la puerta ahora voy a interrumpir para decir a mis hijas que lo agarren para que se lo lleven ¿qué paga la creación? perdón ¿qué paga la creación de la asociación y los costos? la pregunta esta sede con otra asociación no sé qué quiere decir Raúl no entendí la pregunta Raúl pero pasa que me parece que tengo si te encuentro Raúl no sé cómo desactivarte si vos lo ves a Raúl no lo veo lo estoy buscando pero no lo veo a Raúl a Raúl Poletti a ver ahora Raúl hola hola ahora sí perdón escucha bueno se va bien ahora te escucha más bien dale explíquenos mi consulta era hola si te escucho perfecto mi consulta era yo estoy con otra asociación como voluntario y la idea es estoy pensando en crear una asociación de cultura para brindar talleres por eso el centro cultural y mi pregunta era si dentro de la asociación que pertenezco como voluntario puedo poner como sede no entendí la pregunta o sea vos querés no entendí la pregunta Daniel vos entendiste a ver si yo estoy imagino que sería como una otra sede de la misma entidad o una especie de sucursal una cosa así a lo mejor imagino que es lo mismo que preguntó o intentó hacer soles cuando obtuvo la personería jurídica por IGJ y luego la quiso traer a San Isidro la verdad es un trámite difícil engorroso IGJ queda en capital venir a San Isidro hay que traer una serie de documentación una sede en otro lugar es otro trámite que podría llevar mucho tiempo a explicar no creo que sea acá como explicártelo Raúl si es un centro cultural y quieren iniciar una nueva entidad como bien explicó la doctora reserva de nombre con la reserva de nombre se te asignan un número de legajo y a partir de ahí la carga virtual como centro cultural ya con el objeto restablecido que tiene el programa que implementó la provincia de Buenos Aires a través de esta ley bueno ¿se entendió? sí bueno la próxima pregunta centro tradicionalista entra en centro cultural estaba buscando acá en mi computadora a ver si te encontraban los objetos porque yo los tengo pero ahora no sé dónde porque la computadora tiene información y no sé dónde está pero no importa vos lo que tenés que hacer es fijarte o sea así como yo entré en el ¿quién me pregunta? Roberto así como yo entré para hacer el screenshot ¿cómo se dice? la impresión esta de pantalla para que ustedes lo puedan ver vos entrás ahí seleccionás centro cultural y si vos encontrás que el objeto puede condecirse con lo que vos querés hacer lo podés hacer si vos encontrás que no que no es ese tu objeto entonces lo vas a tener que hacer en forma de escritura pública porque en realidad lo que te condiciona para tu vida de asociación tu vida institucional es el objeto porque el objeto es lo que vos querés hacer y si vos tenés un objeto distinto digamos no entra dentro de este marco entonces la pista la vas a tener como centro tradicionalista ahí mirando el objeto a ver si te sirve o no te sirve eso lo vas a te vas a dar cuenta vos solito hay un mínimo de cuota no no hay un mínimo de cuota ¿entendiste Roberto? sí no sé cómo se desactiva para los sonidos eso no estoy perdida yo quería agregarte a lo que decís vos Julia que la respuesta es perfecta quería agregarte que para en el caso de Roberto porque entiendo a dónde apunta Roberto es el presidente de la agrupación tradicionalista el lazo si la idea es que otra agrupación tradicionalista similar a la del lazo se quiera constituir en otro distrito en el caso puntual de la del lazo tal cual está no veo que entre dentro de la ley si 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 el caso es una agrupación tradicionalista de una comunidad migrante sí agrupación tradicionalista de migrantes armenios entra como comunidad migrante y en ese caso sí pero del caso similar a lo del lazo lo miré al objeto porque Roberto me hizo esta pregunta en privado ayer que cruzamos y me parece que el objeto no te va el objeto que está precargado me parece que no te va a acompañar sí Dani bueno buenas tardes sí justamente esa la consulta aparte de bueno ser presidente del lazo soy secretario general de la federación de centros tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires y bueno tenemos varias gente varias instituciones que quieren acomodar los papeles quieren sacar a la persona jurídica entonces bueno quería saber si entran dentro de esta ley aclarado perfectamente la respuesta gracias la pista la vas a tener Roberto mirando el objeto y para todos digamos la pista la vamos a tener mirando el objeto a ver si este objeto me sirve o no me sirve para mi institución bueno la pregunta es si tengo una dirección anterior a esta ley ¿debo actualizar la carga? no entiendo hoy estoy mal no entiendo la pregunta o sea esta ley es nueva digamos y son las las constituciones que se hacen ahora en esta ley entonces no no hay que actualizar nada con las instituciones anteriores las instituciones anteriores se siguen rigiendo por su propio estatuto y si cambian el domicilio se tienen que fijar si el domicilio la sede social o sea calle número papá está dentro de donde dicen los artículos primero segundo tercero tatá tienen que hacer una asamblea extraordinaria de reforma si está en el acta de constitución tienen que hacer un cambio de sede decidido por la comisión directiva la segunda otra pregunta es doctora el artículo 15 del estatuto de adhesión receta reforma a esa parte no 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 lo vi ahí me quedé no sé si vos lo viste Dani el tema de la reforma del estatuto nuevo del estatuto de adhesión o al decir Juan Roberto Mauro desmuteate y hacernos la consulta hacele la consulta levantá la mano así te podemos identificar fácil donde está lo veo lo veo lo veo desmuteate Mauro y hace la consulta buenas noches para todos si en el estatuto contempla el artículo 15 voy a tratar de ubicarlo porque tenía uno a mano este la reforma pero entiendo que puede ser esa reforma a los efectos que este como no tiene prevista un acta constitutiva la pregunta y precisamente el cambio de domicilio si no tiene un acta constitutivo va a haber que hacerlo a través del estatuto entonces el artículo 15 dice la reforma del estatuto deberá incluirse en el orden del día de una convocatoria de asamblea y celebrada con el quórum mínimo para el caso debe ser aprobada por mayoría y calificada hay una una mayoría calificada que no está en el otro texto del constitutivo que nombraba la doctora es una mayoría y no dice el estatuto cuando es porque cuando te remite así con una mayoría especial en general lo que se usa es la misma mayoría que te fija la asamblea extraordinaria vos no tenés ahí cómo es la asamblea extraordinaria en tu estatuto yo estaba leyendo el estatuto de la ley de qué ley decís de la ley 15.192 el modelo ah del modelo ok dentro del estatuto con la mayoría especial va a decir que la asamblea extraordinaria o sea hay terceras partes cómo ahí el estatuto de la ley 15.192 en el punto 15 en el artículo 15 establece las dos terceras partes de los socios que tiene que ser esa mayoría exacto o sea siempre se remiten de una se remiten de una norma a la otra pero es extraordinaria la reforma del estatuto siempre es extraordinaria mi pregunta apunta porque usted habló del estatuto pero no no encuentro un acta constitutiva lo cual vale decir que cuando uno cita domicilio al inicio después para poder hacer un cambio de domicilio si la entidad prospera y tiene un inmueble propio obviamente va a tener ese artículo que utilizarlo para hacer el cambio de domicilio porque digamos en el estatuto del 299 que usted habló al principio habla de un acta constitutiva y en ese acta constitutiva hace referencia que el estatuto que el domicilio puede ser modificado por la comisión directiva y por una asamblea ¿sí? Mauro cuando me habla de estatuto me está hablando del estatuto de la ley 15192 sí es decir yo le hablo de los dos separados de la ley 15192 no veo el acta constitutiva o sea que es un estatuto y constitutivo a la vez pregunto ¿el de la ley? sí sí entonces la reforma que que reza el artículo 15 del estatuto de la ley 15192 se viene a referir a los efectos de un futuro poder cambiar el domicilio de la sede de la entidad que en un principio no va a tener un domicilio particular después con el tiempo transcurrido el tiempo puede llegar a tener un inmueble entonces ¿cómo hace para cambiar ese domicilio que se cita al principio? claro y ahí es donde interpreto y ahí es donde interpreto que el estatuto de la ley 15192 habla de reforma ahora si está rezando o está precepto ese artículo 15 en el estatuto de la ley siempre hablando de la ley para no mencionar el número también habilitaría hacer otro tipo de reforma vamos a hacer una cosa para tratar de entendernos yo voy a compartir pantalla que me parece acá a ver si ustedes lo pueden ver sí bueno estamos acá en el modelo de estatuto por ejemplo para un club de barrio este es el estatuto de adhesión entonces dice ven que está sin datos esto porque yo no lo cargué entonces tenemos el objeto para un club de barrio el objeto para fijar ellos está determinado esto es lo que ustedes se van a tener que fijar a ver si ese objeto le sirve o no le sirve vamos a recorrerlo un poquitito ven la parte de capacidad de lo que habíamos visto que es lo que puede hacer y que es lo que no puede hacer patrimonio es lo del patrimonio fecha de cierre de ejercicio acá el modelo lo fija automáticamente el 31 de diciembre después ven acá les dice me siguen lo ven sí después acá les dice sobre los socios que es lo que habíamos visto recién sobre cuáles van a ser los activos los vitalicios los honorarios los adherentes todo lo que vimos recién después dice cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen cada socio ven que dice miren el socio que se atrase en el pago de tres mensualidades será intimado papá establece lo que tiene que los incumplimientos pérdida del carácter de socio y hay alguien que preguntaba ahí la renuncia ven acá en el modelo de estatuto les pone renuncia en el punto 4 presentada por escrito las sanciones que es lo que dijimos que la comisión directiva tiene que puede imponer sanciones ahora miren esta parte acá donde dice en todos en todos los casos el afectado podrá interponer dentro de 30 días de la notificación un recurso por ante la primera asamblea esto es lo del derecho de defensa que recién hablábamos el régimen de administración acá tenemos la comisión directiva ah esto también esto no se los dije y es re importante paridad de género chicos ahora los chicos y las chicas paridad de género acá están las asambleas la reunión ordinaria y la extraordinaria que recién hablaba Mauro y les explica cuál es el quórum que después nosotros lo vamos a ver en las asambleas y quiero ir al artículo 15 que es el que recién acá está la remisión revisora los deberes y las atribuciones que tiene cuánto duran los mandatos en el caso del estatuto modelo les ponen dos años ¿no? saben que en el otro estatuto lo pueden fijar hasta cuatro pero acá se los ponen automáticamente dos años acá habla del voto cómo se hace la elección y demás y acá tenemos el artículo 14 Mauro de esto me hablabas vos del 14 y del 15 el 15 doctora del 15 claro acá en el 14 nos dice la asamblea va a haber dos clases de asamblea la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria la ordinaria va a tener lugar una vez al año la extraordinaria será convocada por la comisión directiva pa 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 a ver si dice las mayorías información de la asamblea quorum a ver qué dice acá el quorum lo leo con ustedes porque el quorum es el número mínimo de socios presentes necesarios para comenzar la asamblea o sea la diferencia entre quorum y las mayorías está en que el quorum es la cantidad de gente que tiene que estar en la asamblea para poder empezar a funcionar y la mayoría es la cantidad de gente que vota afirmativamente o no una afirmativamente una posición la primera convocatoria podrá celebrarse con el 51% de los votos la segunda convocatoria con la presencia de los asociados resoluciones padrón para votar reforma de estatuto deberá incluirse en el orden del día de la convocatoria asamblea y se celebrará con el quorum mínimo para cada caso cuando se refiere a quorum entonces estamos hablando de la cantidad de gente que tiene que estar en la asamblea para votar la reforma deberá ser aprobada por la mayoría calificada quiere decir que en la en la mayoría de la de la asamblea presencia como dice acá las resoluciones miren en el punto 5 dice las decisiones podrán adoptarse por mayoría voto positivo de la mitad más uno de los presentes esto es para la asamblea ordinaria para la asamblea extraordinaria necesitamos dos tercios para aprobar la resolución entonces tenemos la diferencia entre las mayorías que se necesitan en una asamblea ordinaria y las mayorías que se necesitan en una extraordinaria si nosotros tenemos que hacer la reforma del estatuto la vamos a hacer con la mayoría extraordinaria quiere decir que dos tercios de personas tienen que aprobarla y si en la asamblea ordinaria con el 51% de la mayoría la podemos aprobar ¿se entendió Mauro? ¿esa diferencia? Sí, sí doctora mi pregunta más que me llama la atención curiosamente que veníamos escuchando porque yo he estado en algunas reuniones de personas jurídicas y algunos cursos que dictó personas jurídicas para algunos municipios bien dejémoslo yo fui también yo fui también sí y que percibía que este estatuto no era modificable pero acá lo que veo ¿este no se modifica? el artículo 15 no está está dando una pauta de que sí claro claro no le pueden prohibir la modificación por ley sería inconstitucional que le prohíban la modificación del estatuto hacer una reforma claro y es más cuando el estatuto comienza y fija un domicilio uno entiende que cuando constituye una entidad la constituye en un en un lugar de reunión de amigos que tiene un bien común y después lo pueden cambiar con respecto y tiene un domicilio de alguien que presta pero cuando si ahí una persona me preguntaba perdón Mauro ahí una persona me preguntaba si se puede poner el domicilio el domicilio particular de un socio no hay problema después lo pueden cambiar como usted dice las cosas van bien no hay problema ahí apunta esta reforma claro entonces hay que reformar el cambio a cualquiera pero lo que tienen que tener en cuenta es que para la diferencia que existe entre quórum las palabras quórum convocatoria y mayorías quórum es la cantidad de gente que tiene que estar en la asamblea para poder sancionar convocatoria es cuando es la primera y la segunda convocatoria que exige diferente quórum y la mayoría es con qué mayoría van a votar y la diferencia más importante está entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias porque la ordinaria va a decir 51% de los votos está aprobado las extraordinarias y las especiales tienen mayoría distinta dos tercios de aprobación fíjese que acá la reforma del estatuto les pide dos tercios la disolución que es el artículo 16 les pide dos tercios la fusión si se quiere unir a otra institución también le pide dos tercios quiere decir que las decisiones más importantes que tenga que tomar la institución por asamblea tienen que tener una mayoría más grande que la que tienen cuando es una asamblea ordinaria que aprueba el estatuto o elige autoridades y termino lo que quería ver acá es que no lo vi o no me acuerdo estatuto estatuto para la institución domicilio social sí, acá no le ponen la diferencia entre el sede y domicilio acá se lo incluyen en el estatuto es el punto 2 claro es el artículo 2 el artículo 10 por lo menos según este pero igual hay que ver el estatuto habla de jurisdicción dentro de la provincia de Buenos Aires Daniel a lo mejor Daniel lo tiene más claro porque ya tuvo esta experiencia a lo mejor hay otro instrumento que no es el estatuto y es el acta constitutiva donde cargando en la página web vos cargas la jurisdicción y no la sede a lo mejor acá cuando te ponen en domicilio social te están pidiendo que seas jurisdicción de no sé el partido San Isidro y hay otra parte de la carga que te pregunta la sede esa no la sé no Julia porque ya cuando como el primer acto es la reserva de nombre y en la reserva de nombre cuando te viene aprobada no solo te dan el nombre te dan el número de legajo cuando vas a hacer la carga del estatuto lo primero que pones es el número de legajo y ya te aparece precargado el mismo domicilio que pusiste en el anexo 11 con lo cual interpreto que va a ser el domicilio sede de la entidad así que no hay otra alternativa de que ya el mismo domicilio que pones en la reserva de nombre es el que va a quedar como sede de la entidad claro bueno a ver alguna otra pregunta me perdí por donde iba puedo hablar los que se tienen que retirar nos vemos el jueves que viene no hay ningún problema si Jorge hola que tal buenas tardes mucho gusto doctora hola Daniel hola a todos los presentes bueno mi experiencia personal nosotros hemos tenido mucha ayuda de parte de Daniel somos el cuerpo de rescate SAR estamos conformados como asociación civil de salvamento de ayuda y rescate de la provincia de Buenos Aires hemos empezado como bien dijeron ustedes con el anexo 11 que era la registración de nombre y nos dieron la provincia de Buenos Aires nos dio el legajo con ese nombre que no era el primero que habíamos elegido lo habíamos elegido como SAR de la República Argentina y dentro de los restantes estaba asociación civil de salvamento y rescate de la provincia de Buenos Aires y la IGJ nos otorgó ese nombre nos dio el número del legajo luego hemos conseguido con mucho esfuerzo tener la personería jurídica lo que no sé es con esta ley nueva porque nosotros no somos ni club ni merendero ni ninguna entidad ya está constituido Jorge o no ya está constituido el año pasado entonces esto no se aplica para vos en las clases siguientes vamos a hablar de los beneficios que te otorga la ley si vos estás comprendido entre los sujetos que tienen beneficio como por ejemplo exenciones impositivas otra clase de exenciones pero esto es solamente para la constitución de una institución nueva si vos ya estás constituido esto no es para vos después lo vemos otros beneficios que tenés la sede social puede ser domicilio sí puede ser la cuota se puede modificar por acta y no por estatuto el valor de la cuota en general no está en el estatuto el valor de la cuota está en la parte del acta constitutiva por lo tanto no hay que modificar ningún estatuto tenés que fijarte Mariel que si si tu estatuto permite el aumento de la cuota por la comisión directiva se permite el aumento de la cuota por asamblea normalmente es la comisión directiva entonces un acta de comisión directiva que eleva el valor de la cuota es suficiente después dice si el estatuto es tan activo que no contempla todos los sistemas previstos ¿conviene ir pensando en una reforma de estatuto o se puede seguir en base a los usos que se fueron dando a través de los años? los usos no o sea hay que ir a lo que dice el estatuto aunque sea viejo el estatuto hay que cumplir lo que dice el estatuto y si está bueno ir pensando en modificar porque por ejemplo pasa con muchas instituciones que tienen antes se usaba poner 15 20 autoridades por ejemplo y entonces cuando llega el momento de hacer la asamblea o cuando llega el momento de presentar los papeles en jurídica y que se yo y tienen 20 autoridades es un plomazo entonces está bueno ir pensando ir analizando de a poquito una reforma de estatuto por lo menos para disminuir la cantidad de autoridades o para fijar un mandato de mayor tiempo en esas cuestiones está bueno ayornar el estatuto o la entidad beneficiaria para poder tener acceso a los beneficios que nos da la FIP en esas cuestiones digamos más importantes y que tienen trascendencia en el funcionamiento de la institución sí pensar la reforma ayornarla pero nunca guiarse por usos y costumbres de la institución que muchas veces pasa hay que ver el estatuto hay que ver lo que dice el estatuto y hay que tratar de ser preciso en el estatuto bueno la pregunta la hice yo Patricia Patricia soy del Juan II Fernández del Colegio Don Bosco ah que tal Daniel nos está empezando a ayudar con bueno unos trámites que tenemos trabajos en personas públicas y bueno nuestro estatuto es de 1916 justamente es de un legado de Juan II Fernández para que haya un colegio industrial de varones y bueno tiene o sea con la mentalidad de aquella época claramente me faltan cosas que parecen imprescindibles como por ejemplo revisores de cuentas plazo de de los distintos cargos calidad de género seguro no bueno es un colegio de varones o sea hoy no me refiero a la comisión a la comisión directiva a la comisión directiva tienen que ser sacerdotes en su mayoría así que también eso termina siendo pero bueno bueno ahí no se puede hacer nada porque digamos ahí no existe la calidad de género si tienen que ser sacerdotes no podés ir ayornándolo o sea podés no podés ir pensando haciendo esa tormenta de ideas de las cuales yo les hablé antes viendo qué cosas habría que cambiar compararlo con el estatuto nuevo y poner y hacer la asamblea extraordinaria una asamblea extraordinaria que modifique todos los artículos que tenés que modificar para no tener que hacer muchas en una sola los modificas y los vas ayornando o sea vos ahora te guías por el estatuto de 1926 que seguramente fue aprobado por el gobierno el poder la gobernación de la provincia de Buenos Aires porque eso no se los conté porque soy buena porque me gusta la parte histórica era la la gobernación de la provincia de Buenos Aires después pasó al poder judicial después pasó a las provincias y cada una de las provincias establece su sistema y hay toda una historia y que está buena y es interesante pero de 1926 es la gobernación de la provincia y bueno nada pero para vos tu ley es la de la del estatuto claro pero bueno todos esos huecos los tenemos que llenar con interpretación como nos está ayudando Daniel porque bueno al no tener supongamos asociado bueno Juan Segundo Fernández lo dejó para que se dé a una institución a una congregación religiosa y ahí habría como habría como que revisar un poquito puntualmente punto por punto seguramente con Daniel lo vas a hacer punto por punto es lo que hay que y la única forma de hacerlo es a través de una reforma por asamblea extraordinaria bueno sigo así no los tengo tanto tiempo que ya eso se aplica cuando Sara pregunta eso se aplica a las constituidas con anterioridad al estatuto la pregunta es si lo que estamos hablando del estatuto de la ley nueva no se aplica a la anterior se aplica solamente para el futuro y seis nuevos mensajes a ver rapidito me tengo que retirar bueno modelo del centro cultural acta constitutiva Raúl bueno Raúl ahí lo tenés en la web del Ministerio de Justicia si no yo después se los subo como para que tengan los objetos se los subo al campus para que tengan el objeto de cada una de las instituciones a ver qué encuentran parecido a lo suyo es como probarse un vestido hay que probárselo verle perdón me debo retirar bueno muchas gracias a todos ustedes las gracias que me dan acá la verdad que gracias a todos en el medio que puedo ayudar me gusta hay que ver siempre el estatuto acá me pone Sara bueno ya están las preguntas Daniel algún comentario no no la verdad todo muy claro doctora hay muchas cosas que hay mucho hay mucho muchas cosas que dijiste y me refrescó la memoria hay muchas cosas así que vamos a seguir adelante viene la clase 3 y la clase 4 así que aprovecho para saludarlos a todos y verlos el jueves próximo está bueno porque de esa manera podemos quienes están apurados en el tiempo podemos ver la exposición y después no tengo problema y nos quedamos un poquito más charlando quienes por ahí lo necesitan bueno los saludo a todos gracias a ustedes gracias buena semana